Vamos a ver, la primera ventaja de vivir de alquiler, y lo digo en primera persona, es que al vivir de alquiler eres una persona magnífica, no eres un hijo de puta. Porque los caseros, por planteamiento, son hijos de puta. Mi caso. El propietario ya de por sí es malo. Es un indecente. Vamos a ver, yo te lo cuento mi caso. Yo tengo una casa alquilada y vivo de alquiler. O sea, yo mismo alquilo y lo arrendo. Arrendador y arrendatario. Eso, primera vez, el arrendador, antes arrendatario, ahora es el arrendatario y lo tengo. Tengo una casa donde vivo, está alquilada, y tengo mi casa antigua que la tengo alquilada, ¿vale? Bien. Cuando yo me relaciono con mi inquilino, soy un hijo de puta. O sea, me digo, es que dame más. Extorsión. Vamos, es que tengo una niña pequeña. ¡Me da igual, dame dinero! ¡Dame la niña! ¡Dámela! Vale. Pero cuando soy el inquilino, digo, pero por favor, bájeme usted un poco el alquiler, por favor, que es usted un hijo de puta. No, pero tú tienes mucho dinero. Digo, por eso tengo que tener mucho dinero. Entonces yo creo que la primera ventaja fundamental, la primera ventaja fundamental es que eres una bellísima persona, el inquilino. Y luego, que te puedes ir cuando quieras. Eso es una... Eso está bien. Pero... Ahí estoy a favor. No te... nada, te ata. Tú, Lorena, ventajas y desventajas. Yo creo... ¿Cuál es tu estatus? ¿Arrendataria, arrendadora? Pues yo he sido arrendadora, pero soy arrendataria. Y yo creo que es una ventaja vivir de alquiler, porque si estás loca de la cabeza como yo, que te gusta cambiarte muchísimo, pues de piso. Yo me he cambiado, o sea, el récord lo tengo en dos años, once mudanzas. ¡Hostia! ¡Olé! Dos años, once mudanzas. O sea, que yo también te digo, pues es una persona que inquieta, ¿no? Que le gusta probar, o es una loca del coño también, que le gusta estar haciendo mudanzas todo el rato. Perdón, o las dos cosas. Bueno, no tengo pruebas, tampoco dudas. O te estás persiguiendo la Interpol, ¿sabes? También puede ser. No, lo que pasa es que estuve en una época, pues que no encontraba el piso perfecto, se ve claramente. Pasé por diferentes pisos e incluso trasteros. Llegué a vivir incluso en un trastero que parecía un piso. O sea, como cosas muy tróspidas, pero en dos años. Y creo que la ventaja es que al final tienes todo empaquetado y cuantas más mudanzas haces, menos cosas tienes. Bien, bravo. Pero también te digo todo lo contrario, porque tengo una diógenes galopante. Tengo un sitio, que es una casa de campo donde tengo absolutamente todo, que el otro día lo miré y dice... Ciérralo otra vez, porque tengo como mudanzas de hace cinco años. Entonces, pues así, esto que no sé decirte si es positivo o negativo. ¿Tienes cajas sin abrir todavía? Tengo cajas sin abrir de hace a lo mejor cinco años. Cinco años caducan ya, sabes que tienes que quemarlas. Probablemente, consigueme una maricondo que venga a mi casa. Tengo algún maricón para que quiera venir, pero una maricón para que quiera venir. Yo he heredado cajas de mis padres muertos. Los ataúdes. Yo sigo la máxima de una tía mía, que lo recomiendo, que ella no guarda nada por si no le hace falta. Entonces no guarda nada, dice, por si no me hace falta, no lo guardo. Y si no me hace falta, dice, no, no lo tengo. Perfecto. Minimalista, claro. David, tus relaciones con los alquileres... Bueno, para mí era alquilar una casa en un sueño, un piso, porque yo vivía en una casa con muchos hermanos. Claro. Y entonces el salir de casa para nosotros era una liberación. Y yo creo que la gran ventaja también es que las cosas de esa casa no son tuyas. Entonces, por ejemplo, tú cuando bajabas la persiana en casa de tu madre, siempre si la bajabas muy deprisa, y tirabas mucho de la cinta, oías un grito que decía, ¡esas persianas! Que luego cuesta mucho arreglarlas. En cambio, estás de alquiler y haces... ¡Buah! Eso me hace el hijo de puta alquiler en mi casa. Claro. Sí, sí, exacto. Maltratando el piso. Inevitablemente no es igual, ¿no? Eso se ve mucho en los coches de alquiler también. En los coches de alquiler uno aprieta un poco más y lo aparca más rápido y tal. Haces trompos. Haces trompos. Por eso han puesto las franquicias, claro. Ahora ya todo el mundo lo trata mejor que el suyo propio. ¿Cómo se devuelven las guanteras de un coche de alquiler? Eso, vamos, ahí surgió el coronavirus. Yo no he abierto nunca una guantera. Es donde le ha faltado vivir a Lorena. Alguna vez he pasado la noche en un coche. No lo habíamos durado ni un segundo, Lorena. No lo habías durado ni un coche.